Amable público, los saluda Chris Martinoli y les brindamos el mejor análisis del mundo con el Dr. García que un lado. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted, comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Aquí vemos a los jugadores saliendo hacia la cancha. Gracias por ver el video. ¡Esta es la alineación del día de hoy! ¡Gracias! 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 Y comenzamos! ¡Esto es la buena! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando La defensa estuvo muy bien en esa jugada Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha Rechazado por la defensa en esta ocasión ¡Ese balón está largo! Intentó un pase raso al espacio Gran carrera por la banda, pero ahora ¿a quién le da la pelota? Poncio la maneja en largo ¡Gol, llegamos sin gol! ¡Esto está 0 a 0! Palón largo por arriba Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Maidana Y devuelven la pelota al centro Carlos Sánchez Forzaron un saque de banda ¡Qué lompa lo bueno! ¡Qué bien la vio! Tiene el chance clarísimo Espeja por poco ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol, señoras y señores de flева de ¡Qué gol, señoras y señores de flores cher El partido está a 1-0 Acaban de pasar al frente del marcador No dejen que el equipo rival reaccione Poncio Tiene un largo trazo hacia adelante Cinco minutos para que acabe la primera mitad La juega y filtra el balón Atención que viene el contragolpe Y acá viene el pase largo al espacio Poncio El árbitro toca el ciclo Anunciando el final de la primera mitad En lo particular, señor Martinoli Su actuación me ha gustado muchísimo Y estoy seguro que a sus aficionados también Los jugadores estarán muy contentos por el resultado La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más Comienza la segunda parte de este cotejo Maidana Poncio Maidana Carlos Sánchez El balón va hacia adelante La desliza a través de la defensiva Carlos Sánchez Abre la jugada completamente Ese fue un excelente pase a profundidad Vaya ocasión Balón perfecto Servido con grandísima exactitud La bajó el jugador Y la realidad Pudo haber hecho mucho más Abre la defensa Abre la defensa con este pase al hueco Qué habilidad Este muchacho ¿De dónde salió? Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Ojo con esa que puede ser gol Atención Qué bien Buena jugada Buena jugada Dispare Es el fin Qué buena barrida Lo hizo extraordinario Sin duda Tiene que continuar así Faltaría más Doctor Que ahora se hicieran las víctimas Más desvales Juega La pelota hacia la esquina Se reanuda el juego Sacando de banda Parece que sí va a ocurrir Un cambio Hay un jugador muy cerca De la línea de banda Es increíble cómo se las vieron Para salir de esa Las cosas se pusieron Verdaderamente peliagudas Hay un cambio en el campo de juego Número 11 Número 29 Ya tiene la pelota con tranquilidad Número 18 Intenta un pase raso al espacio Qué bien la paró Rafael Sobis Como tigre sobre la pelota Falta una decisión fácil y justa al final Una tarjeta varilla Y para qué quejarse mi amigo Se ve muy adolorido Lo que preocupa A sus compañeros de equipo Lo intentará desde ahí directo El equipo rival No puede permitirse Seguir recibiendo goles Le pega directo Eso sí que es un tiro poderoso Esa es la mano ¡Y le pega porquería! ¿A dónde le pegó este muchacho? Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. Carlos Sánchez. ¡Está solo! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! Enrique Esqueda. Maidana. Teófilo Gutiérrez. ¡Desvían hacia arriba! Que alguien les avise, señor Martinoli, a estos pelazostales que si siguen moviendo la pelota en medio campo, el tiempo se les va a terminar. Deberían intentar otra cosa, hacer una última llegada que pueda terminar en medio. ¡Para una larga! Sigue sin conseguir el despeje correcto. Teófilo Gutiérrez. El árbitro observa su reloj, se acabó el partido. Han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy, pero al final todo se reduce a una acción de un segundo y te llamabas Marta. Adiós. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del Mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Gracias. Gracias.